Estás caminando tranquilamente por una calle y de repente apareces en otro lugar, en otro tiempo o en otro planeta. Testimonios reales de personas que misteriosamente desaparecieron y pudieron regresar. Este sábado, 8 de la noche, los que viajaron a otra dimensión. El viaje a otra dimensión con el Dr. Anthony Choi por Radio Capital 96.7. Tu opinión importa. ¡Gracias!